¿Sabes jugar, croquet? Pues, sí, su real majestad. ¡Ya comienza el juego al punto! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A las órdenes del rey! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡A barajarse! ¡A cortarse! ¡A repartirse! ¡Posición! ¡Vamos a empezar! ¡A las órdenes del rey! ¡A las órdenes del rey! ¡No los leyes! ¡A las órdenes del rey! ¡유�iero! ¡Gracias! ¡Gracias! Helados, cucuruchos, rosquillas del pueblo, mazapanes, polvorones... ¿Polvorones? ¡Ay! ¡No me hagas cosillas! ¡Hasta es insoportable! ¿Quieres que nos corten la cabeza los dos? Pues yo no. ¡Oh! ¡No me hagas cosillas! 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 ¡Gracias!